Y quien no gustaba para tocar después de algo, no tiene problema, ¿entendió? O vos o vos? Baby, baby, ven y vive, ven y mi todo otra mal, baby, 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 ven y vive, ven y mi todo otra mal, baby, vamos a lanzar ¡Vamos a lanzar! ¡Vocés sabía desde o começo que o meu lancio é só balada, tô soteiro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía desde o começo que o meu lancio é só balada, tô soteiro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Vocés sabía, no tem mais jeito que enlouqueceu com a pegada desse negro! ¡Suscríbete! 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 La mujer ahora Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos enseñar Venga, venga Es así, vamos Joga baixíssimo para enseñar a la galera Venga, venga Alisó el cuerpo, bateó en la mano Entendió Entendió É, larga o copo Larga o copo Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, assim, ó Vem, 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 vem Alisó el cuerpo, bateó en la palma Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem que eu do trabalho, vem Vem, 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 vem Vou te ensinar Aqui já aprendeu Tá faltando tudo Tá faltando, né, Ciguel Tá faltando Tá faltando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ¡Vá! 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 ¡Vá!